Santa, Santísima Muerte, que el trabajo esté con él. La Santa Muerte, una imagen mística y controversial. Cuídame en todo mi trabajo, mi casa, mi hogar. Dios hace milagros y la Santa Muerte nos hace paz. Que nada le parte, que nada le sabe. ¿Es la Santa Muerte la religión del siglo XXI? ¿Es realmente la Santa Patrona de los criminales? Muchos lo han rotulado brujería. ¿Qué piensa la iglesia de este culto? Sí preocupa, sí es una preocupación. Con ustedes, desde la Ciudad de México, Norma García. El culto a la Santa Muerte está cobrando cada vez más fuerza, especialmente aquí, en la Ciudad de México. Pero la veneración por la Santa Muerte se está expandiendo a otros países, como por ejemplo, Estados Unidos. Hoy trataremos de descifrar el enigma que rodea esta imagen sumamente controversial y que algunos consideran diabólica, pero que otros consideran milagrosa. Mi dueña blanca y poderosa, quiero pedirte humildemente que rompas y destruyas todo hechizo. Le rezan con devoción. Encantamiento y oscuridad que se presenten en mi casa, en mi hogar y en mi trabajo. La adoran, la veneran. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven. Y se encomiendan a la Santa Muerte con todo el poder de su fe. Santa Muerte de mi corazón, no me desampares con tu protección. Y te pido bendición para este devoto tuyo. Llegamos hasta el altar para descubrir el enigma que atrae a creyentes de todas partes del mundo. La hemos estado esperando. Mi nombre es Norma García, soy reportera de Telemundo en Dallas. Enriqueta Romero es la mujer detrás del altar. Lo construyó hace más de una década como muestra de la fe que profesa desde hace más de 56 años. Yo la conocí, me gustó. Va pasando los años, yo sé quién es y la quiero un montón. Tan bravía como su barrio, Enriqueta Romero defiende a capa y espada su derecho a creer en algo que la mayoría critica. Aguanta, aguanta. Estamos en un país libre. Es aquí, en Tepito, también conocido como el Barrio Bravo, donde muchos aseguran nació la veneración a la Santa Muerte. De hecho, aquí existe uno de los altares más grandes en todo el mundo. Y cada día primero de mes se realiza un rosario en honor a la Santa Muerte. Acuiden alrededor de 5 mil personas. Una prueba fehaciente de que el culto por esta imagen está creciendo. Santa Muerte de mi corazón, no me desampares con tu protección. Por aquí desfila a cada momento del día un ejército de creyentes que desafía los peligros para estar unos minutos ante el altar. Algunos le rezan en silencio, otros llegan con mariachi para gritar a los cuatro vientos su agradecimiento. Realmente, en cuestiones personales y familiares, creo que han sido varias las que me ha cumplido. Y trabajo en estabilidad y creo que es por eso que le traje yo música. Arturo se gastó aproximadamente 150 dólares en una serenata que duró apenas unos minutos. Él es el creyente de la familia. Su esposa lo apoya más motivada por temor que por devoción. Miedo, porque bueno, las creencias o lo que yo he escuchado es que si no le cumples, también se venga. Entonces mejor la respeto. Muerte bondadosa y trascendente quita toda envidia, pobreza, desamor, desempleo. Le piden salud, bienestar y según Enriqueta, es mejor pedirle trabajo que dinero. Dinero, pues si quiero dinero me tengo que trabajar porque el dinero no me lo puede dar ella. La reina no hace ni en grande se pide mi vida, mira. Se me ha ayudado mucho, le tengo fe y desde que me hice su ahijado, porque yo le digo mi madrina, me ha protegido y me ha cuidado. En realidad creo que hay como un poco de mito o leyenda con respecto a la creencia, como que es algo malo, que es algo de brujería o hechizos y demás. No es para mí el caso, es para mí en momentos difíciles le he pedido y le he apoyado. El humo de los cigarrillos se confunde con el olor a velas que emana de una capilla adyacente donde los feligreses pueden tener más privacidad. Y es que a la santa muerte suelen pedirle cosas que no se dicen en voz alta. Bueno, sí tengo un sobrino que está en el reclusorio, tiene un mes en el reclusorio por cosas que pasan en la vida. Entonces ahorita vengo a pedirles precisamente que me ayude, que me proteja, que me lo cuide y que me lo traiga pronto para afuera. Aunque llegan motivados por diferentes razones, sus seguidores en este barrio, aparentemente olvidado por las autoridades, parecen tener algo en común. Todos los que seamos devotos de la santa muerte, lo que tenemos es mucha fe y mucha necesidad tanto moral como física como económica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven. El culto a la santa muerte presente en toda América Latina está cobrando popularidad en otros países, especialmente en Estados Unidos. Es un fenómeno directamente relacionado al éxodo de migrantes que se van buscando nuevos horizontes, pero que se niegan a renunciar a sus creencias religiosas. Ella es Samara. Grandes dioses del inframundo. Esta hechicera permitió que nuestras cámaras captaran algo pocas veces visto, un ritual involucrando a la santa muerte. Santa, santísima muerte. Protege su cuerpo. Equilibra su mente. Ella cree en ti. Hoy está realizando una limpia para una cliente que se ha encomendado a la santa muerte en cuerpo ya. Samara descubrió la existencia de la santa muerte durante una crisis médica, desesperada por encontrar una cura, acudió a una limpia y se convirtió en creyente. Sin olvidar el dios que está en el cielo, en el infinito, pero me empecé a ligar a la santa muerte. Y ahora le doy gracias por esta nueva vida que vivo con un equilibrio completo en mi vida. Santa, santísima muerte. Samara es una de las pocas hechiceras en el área metropolitana de Dallas que habla abiertamente sobre su devoción por la santa muerte. Muchos más en Estados Unidos le rinden culto, pero lo hacen en secreto. Pues realmente me criticarían principalmente mis familiares, el por qué, pues siempre lo piensan que la muerte es algo malo. Y realmente no es nada malo, porque al final de cuentas cuando uno muere, pues va la muerte, ¿verdad? Esta creyente a quien llamaremos Gloria comenzó a adorar a la santa muerte hace ya 30 años. Al principio, cuando me hablaron de ella, yo tenía un poquito de temor, pero fue tan grande el problema que yo tenía, que me acerqué, los temores se desaparecieron, no hay ningún temor hoy. Todo es, me siento muy tranquila. Samara y Gloria aseguran que la santa muerte es el único ser ante el cual pueden revelar los secretos más íntimos de su alma. La santa muerte es un ser de luz, es una mujer, a quien podemos pedirle exactamente lo que nosotros queremos y deseamos en la vida, pero con mucho amor adentro de nosotros. Cuando regresemos desde la Ciudad de México, vamos a seguir analizando el fenómeno del culto a la santa muerte. Vamos a indagar en el aspecto económico. Iremos a un lugar aquí en la capital mexicana donde la comercialización de la santa muerte deja mucho dinero. Y veremos por qué esta veneración está comenzando a preocupar a las autoridades en Estados Unidos.